Lección 52. El repaso de hoy abarca las siguientes ideas. 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La realidad no es nunca atemorizante. Es imposible que pueda disgustarme. 7. La realidad sólo brinda perfecta paz. 8. Cuando estoy disgustado es porque la he reemplazado con ilusiones que yo mismo he fabricado. 9. Las ilusiones me causan disgusto porque al haberles conferido realidad veo la realidad como una ilusión. 10. Nada en la creación de Dios se ve afectado en modo alguno por mi confusión. 11. Siempre estoy disgustado por nada. 7. Sólo veo el pasado. Cuando miro a mi alrededor condeno el mundo que veo. A eso es a lo que llamo ver. 8. Uso el pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas, convirtiéndolos así en mis enemigos. 9. Cuando me haya perdonado a mí mismo y haya recordado quién soy, bendeciré a todo el mundo y a todo cuanto vea. 10. No habrá pasado y, por lo tanto, tampoco enemigos. 11. Y contemplaré con amor todo aquello que antes no podía ver. 8. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. 9. Veo únicamente mis propios pensamientos y mi mente está absorbida con el pasado. 9. ¿Qué es entonces lo que puedo ver tal como es? 10. Que recuerde que me fijo en el pasado para prevenir que el presente alboree en mi mente. 10. Que entienda que estoy tratando de usar el tiempo en contra de Dios. 11. Que aprenda a dejar atrás el pasado, dándome cuenta de que al hacer eso no estoy renunciando a nada. 9. No veo nada tal como es ahora. Si no veo nada tal como es ahora, ciertamente se puede decir que no veo nada. Solamente puedo ver lo que está aquí ahora. 10. La elección no es entre si ver el pasado o el presente. 11. La elección es sencillamente entre ver o no ver. 11. Lo que he elegido ver me ha costado la visión. 12. Ahora quiero elegir de nuevo para poder ver. 10. Mis pensamientos no significan nada. 11. No tengo pensamientos privados. 11. Sin embargo, es únicamente de mis pensamientos privados de los que soy consciente. 12. ¿Qué significado pueden tener dichos pensamientos? 13. No existen, de modo que no significan nada. 14. No obstante, mi mente es parte de la creación y parte de su creador. 14. ¿No sería acaso preferible que me uniera al pensamiento del universo 14. En vez de oscurecer todo aquello que realmente me pertenece 14. Con mis míseros e insignificantes pensamientos privados? 15. ¿No sería algo preferido que me uniera al pensamiento del universo Gracias por ver el video.